Con el objetivo de dignificar las condiciones socioeconómicas de las familias agricultoras en Santander que han sido víctimas del conflicto y quienes han podido recuperar sus terrenos, se puso en marcha una iniciativa que les brindará apoyo para impulsar sus cultivos. Se gestionó un proyecto para esta población, población que debe tener en firme los fallos de restitución y tener la posesión del terreno en firme, ser mayor de 18 años y por supuesto estar inscrito en el registro único de víctimas. Los beneficiarios que deberán tener además una hectárea con cultivo de cacao recibirán materia prima, insumos o maquinaria que impulsen el crecimiento de sus unidades productivas, formación para el trabajo que permita fortalecer sus habilidades y acompañamiento para el óptimo aprovechamiento de los recursos. Van a ser 15 familias productoras de cacao las beneficiarias de este importante proyecto en cinco municipios, Girón, Lebrija, Río Negro, San Vicente y el Carmen de Chucurí. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y van a estar hasta el 25 de julio. Los interesados en hacer parte de la convocatoria deben diligenciar el formulario que estará dispuesto en la página web y redes sociales de la Gobernación de Santander y de manera presencial en la Secretaría de Agricultura Departamental.